A la deriva de Horacio Quiroga Paulino es mordido en el pie por una yaracá kusú, una serpiente venenosa. Luego de la mordedura, él la mata con su machete e inmediatamente se vende al área de la herida, pero rápidamente comienza a sentir que el dolor le llega hasta la pantorrilla. Con dificultad regresa a su casa y le pide a su esposa Dorotea que le sirva caña. La mujer le sirve un vaso que él traga sin dificultad, porque debido al avance del veneno, él siente que toma agua. El dolor ya llega a su ingle y cuando intenta levantarse no puede evitar vomitar. Como no quiere morir, comienza un viaje en su canoa por el río Paraná hacia Takurupucú. Mientras va por el río, Paulino nota que su pierna está completamente hinchada y vomita sangre. Y piensa que es probable que no pueda llegar a Takurupucú sin ayuda. Por eso decide pasar por lo de su compadre Alves, con quien está enemistado. Baja de la canoa, lo llama y como no obtiene respuesta alguna, decide retomar el viaje. A medida que pasa el tiempo en la canoa, siente que el dolor y la sed disminuyen. Como también puede respirar mejor, cree que el veneno ha comenzado a irse. Se recuesta, deja de remar y piensa que llegará en tres horas a Takurupucú y que se repondrá rápidamente. El bienestar avanza y Paulino piensa en que su compadre Gaona y su ex patrón Dugal viven en Takurupucú. Mientras la canoa va a la deriva, piensa hace cuánto que no ve a Dugal y también nota que ya no siente ningún dolor. Mientras trata de recordar cuándo fue la última vez que lo vio, intenta contar los días con los dedos de la mano, los estira lentamente y cesa de respirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!